En los últimos años, el impuesto predial anual se ha mantenido bajo en Tecpan para evitar afectar a los ciudadanos, pero se espera que todos cumplan con sus obligaciones, declara la titular de la Dirección de Catastro de Tecpan, Karina Moreno Ibar. En entrevista para CN6 Noticias, una de las pocas funcionarias que se mantiene en el cargo desde la pasada administración es Moreno Ibar, quien señaló enfática que el tabulador catastral de precios que marca la ley no se cobre en Tecpan, pues los precios se han manejado bajos para que los contribuyentes se acerquen y cumplan con el pago de este impuesto y no afectar sus bolsillos. Junto con el subdirector de la dependencia, Manuel Salvador Padilla León, la funcionaria municipal explicó que este impuesto ha servido para que la administración municipal pueda tener ingresos propios para la reparación de caminos, servicios públicos, entre otros. Un censo, mejor dicho, analítico de todas las propiedades de los contribuyentes, es decir, las características, ubicación, cuánto mide la propiedad. Nosotros nos encargamos de hacer los cambios de propietarios, las escrituras, llevar un control y se pagan aquí impuesto predial anual. Este impuesto nos sirve o le sirve al ayuntamiento para sacar un ingreso para la construcción de carreteras, poner recolección de basura, los baches, ayuda a todo eso, el área de Catastro. En la dirección de Catastro se tiene un censo analítico y un control de características, ubicación, medidas y los cambios de las propiedades de los ciudadanos en este municipio y se rige bajo la ley de ingreso aprobada en el Congreso del Estado con un tabulador estatal, informó el subdirector Padilla León. Nosotros nos regimos bajo nuestra ley de ingresos, la cual está aprobada por el Congreso del Estado, nos rige y nos da precios que tenemos que nosotros aplicar, no son aplicables totalmente, o sea, hecho por nosotros, está aprobada por el Congreso y bajo eso nos regimos, bases catastrales y los precios que... Estas leyes van cambiando cada año y lo que se busca pues es este, pues no afectar la economía del contribuyente, al contrario, sino pues proporcionar algo, un beneficio a ellos, para que ellos puedan hacer sus cambios de propiedades a un costo pues no tan alto. Al respecto, la directora Karina Moreno señaló que la política catastral en Tecpan se ha procurado mantener precios accesibles para los contribuyentes, además de abundar que en los últimos años ha habido un incremento en el número de ciudadanos que cumplen con esta obligación anual. De la administración pasada a esta, sí ha habido un cambio, la gente ha ingresado un poquito más, como todo hay pues contribuyentes morosos, pero sí nos toca hacer así como que labor, ¿no? Hacer, crear conciencia a la gente para que ellos pues paguen su predial. Su única obligación que tiene el contribuyente es venir a hacer su pago una vez al año y pues estar al pendiente de su propiedad porque, por ejemplo, lo que son los fraccionamientos de Bahías de Papanoa, Cayaquitos, la mayoría es gente que está afuera, entonces pues luego les llegan a invadir y eso y nos dicen que como nosotros, como área de catastro, que sí somos responsables de ir, no, no somos responsables, nosotros no podemos meternos más allá. Lo único que podemos ayudar a la gente que está a distancia es ayudarle a hacer sus pagos y enviar su recibo hasta su domicilio, es lo único que contribuimos nosotros, nada más. Finalmente, los funcionarios municipales hicieron énfasis en una campaña con un 30% de descuento en el pago del predial solo en los meses de noviembre y diciembre para todos los ciudadanos, un 50% en el pago de rezagos. Además, quienes cuenten con las tarjetas de INSEN, pensionados y madres solteras, se les aplica también un 50% de descuento en su año fiscal. Para los ciudadanos interesados se puede marcar al 4251685 para mayor información. Ahorita tenemos una campaña del 30% de descuento en cuanto al pago de predial, en rezagos. A la gente que cuenta con rezagos se les está aplicando el 30% en sus rezagos y si cuentan con la tarjeta de INSEN, madres solteras, pensionados y jubilados, se les aplica el 50% en su año fiscal. Se les hace la más cordial invitación para que ellos se pongan al corriente de sus propiedades y pues nosotros estamos en toda la disposición de atender todas sus dudas y todo y si tienen pendientes para escriturar y todo, pues aquí vamos a ver la forma de cómo asesorarlos. Con imágenes de Servando Mejín, reporto para CN6 Noticias, Cristina Sierra.